Voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Qué tristeza me da El saber que tú sí me olvidaste Porque cuando te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas Con palabras bonitas de amor Como me enamoraba Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tú me las toco De poderte mirar De ser quita en la luz de tus ojos Me invita a nuevo Gastón y socorrido Un saludo Para Dari El Rey Gastón Y sus corridos Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tú me las toco De poderte mirar De ser quita En la luz de tus ojos Suena en música y yo Gastón y socorrido Y una vez más Para todos los enamorados Gastón y socorridos Vamos a invitarlo para decirte Vamos al pase Esa que te enseñé Para todos los amigos Te quita en la luz Para que te vienes para decirte Que no puedes vivir sin mí Que me olvido Te sabe ayer Que me extraña Que siempre no salga Cada vez que mi voz Dentro de una canción Que recuerda amor Que no quieres seguir así Que arrepentida está de tu error Que valdría la pena intentar Lo que te duele esta razón Y el que ama perdona Que no puedes con las penas Y donde estaba cuando yo sufría Cuando me ahogaba la melancolía Yo también me sentí morir Y si no encuentras la salida A mí qué me importa Cuando te fuiste también yo sufría Me desangraba goza Se escapó mi vida Y solo cubre mis heridas A mí qué me importa No me interesa saber de tus derrotas No me interesa saber de tus derrotas Yo estoy mejor sin ti No estás pero sin mí Y si no eres mi quemador Que sígueme a nadie Que me extraña Que siempre no salga Cada vez que mi voz Dentro de una canción Que recuerda amor Que no quieres seguir así Que arrepentida está de tu error Que valdría la pena intentar Lo que te duele esta razón Y el que ama perdona No puedes por las penas Y donde estaba cuando yo sufría Cuando me ahogaba la melancolía Yo también me sentí morir Y si no encuentras la salida A mí qué me importa Cuando te fuiste también yo sufría Me desangraba goza Se escapó mi vida Y solo curé mis heridas A mí qué me importa No me interesa saber de tus derrotas Yo estoy mejor sin ti No estás pero sin mí Y si no eres feliz A mí qué me importa